En el capítulo anterior llegábamos a Potosí, una ciudad muy rica en historia y para conocer de primera mano lo que representa Potosí para Bolivia y para el mundo, es imprescindible la visita a la Casa de la Moneda. Uno se queda sin palabras de todo lo sucedido aquí y la riqueza abundante del Cerro Rico. Y hoy justamente nos vamos a adentrar a este valioso cerro, el que fue una de las fuentes de plata más grandes del mundo. En Potosí es muy característico el Cerro Rico, que es el cerro que se ve desde todas partes de Potosí, yo creo. Y bueno, vamos a estar a internarnos en él, en una de las tantas minas que hay aquí, que se llevan explotando hace muchos años y bueno, vamos a... incluso se ve un poco al fondo. Vamos para allá, si no estamos mal, vamos a hacer un tour, van a llevarnos, van a internar. Nos vamos hoy, la profesión de hoy es mineros. Mineros, motoviajeros, pausada por el momento. Soy Oscar, iniciamos nuestro recorrido. Tiempo aproximado, casi entre dos horas a dos horas y media. Nuestro itinerario será llegar al mercado minero, empezaremos a explicarle la importancia de la coca, alcohol, cigacillo. Posterior a ello, nos vamos al depósito a equiparnos. Luego, nos vamos al mirador, del mirador dentro de las minas hasta llegar al tío. En todo el recorrido, le hablaremos sobre la historia de Potosí desde la época de los Jarajaras hasta hoy en la actualidad, cómo está organizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Visitar Potosí tiene un valor histórico muy importante. Actualmente Potosí es declarada como patrimonio mundial y nacional. Esta declaración de patrimonio se da un 11 de diciembre del año de 1987. Este mercado se data desde la época de la colonia, muy característico por estas tiendas pequeñitas. Potosí no tiene supermercados como en otros lados, sino son muy pequeños los mercados. De lunes a viernes, todas las tienditas están abiertas, izquierda a derecha, característico por la comercialización de herramientas en esta zona. En la época de la colonia, este lugar era un punto de despedida de los mitallos de quienes iban a trabajar a las minas. Las mujeres quedaban llorando desconsoladas, ¿no? Y por tal razón el nombre de Calvario. ¿Por qué lloraban estas mujeres? Porque el mitallo que se iba a trabajar a las minas muchas veces ya nos regresaba con vida. El trabajo ha sido inhumano. Por tal razón la mujer es como despedirse para siempre. Considerada una bebida espirituosa, alcohol de 96 grados alcohol potable. En la época incaica y en la época de la colonia, no había el alcohol, sino que se utilizaba en vez del alcohol, chicha, maceraciones, extracto de maíz. Consideradas bebidas espirituosas que se utilizaban en ceremonias incas. Desaparece la chicha, aparece el alcohol, etílico, extracto de caña de 96 grados potable. Es muy importante para hacer la chaya a la pachamama y lo más importante para hacer la chaya al tío. El tío es el dios de los mineros que nosotros lo vamos a ver. Al momento de pichar hojas de coca, también pues los mineros empiezan a consumir en la copita o en la tapita. Como es etílico, lo que hace siempre chayar a la pachamama. En las minas de Potosí se practica sincretismo cultural, mezcla de culturas, costumbres, tradiciones y parte de la cosmovisión andina, la pachamama. Y entre compañeros mineros, salud. Salud. Alcohol. Dios mío. Gracias. Salir borrachos. Vamos probando. Está chiquísimo. A ver. Ay Dios, ¿por qué me ponen a mí primero? Vamos a ver. Compañera. Compañero minero. ¿Qué tal está? ¿Qué? La idea es de que vivamos por lo menos unas cuantas horas como minero, ¿no? Sí. Más para mí. Más para mí. Muy fuerte. Ya me entró en calor. Muy fuerte. En este día, siendo mineros, luego de abastecernos con lo que acostumbran los mineros para soportar esas duras condiciones de trabajo dentro del cerro, nos vamos al depósito a equiparnos con los elementos de seguridad necesarios, como cascos, linternas, botas y la ropa adecuada. El equipo minero, ¿listo equipo? Vamos a sustraer algo, yo creo. Para seguir financiando el viaje. Ahora sí, parecemos mineros y ya estamos listos para entrar a la mina, pero antes nos vamos a lo más cerca que estaremos de la cima del Cerro Rico de Potosí. Potosí habitada por incas, antes de los incas habitada por pobladores indígenas que pertenecían a las naciones caracaras. Por los años de 1100, la ciudad no existía, sino que era bofedal de llamas, pastizal de llamas, lleno de riuachuelos. Solamente había cuatro comunidades establecidas. Cantumarca, Patipati, Hatuzumi, Saikuskapata. Muy alejadas de la hollada que tenemos. Estos señores se dedicaban a la crianza de las llamas. Pero estos señores ya habían descubierto la existencia de la plata en este imponente cerro. Para aquella época era conocido Otoj 1, donde brota el agua, así conocido en castellano. ¿No? Entonces, si se imaginan, este lugar era pues un lugar senegoso, húmedo. Era característico tipo a un valle semitropical. ¿Ya? Entonces, se dice que esta montaña, años atrás, era pues uno de los volcanes más grandes que ha erupcionado. Entonces, las vetas principales, característico como una vena, de abajo hacia arriba. Como ha sido un volcán con la lama La Plata, pues se ha salido a las faldas de la montaña. Por tal razón, en aquella época, La Plata se ha encontrado en las faldas del Cerro Rico de Potosí. No había necesidad de hacer perforaciones. En aquella época, antes de ser extraída, La Plata medía más de 5.800 metros sobre el nivel del mar. Era impresionante la forma cónica. Los indígenas que se les ha indicado de las comunidades vienen. Ellos son los que descubren La Plata por vez primera. Empiezan a recoger como las piedras. Ven la necesidad de hacer un sistema de fundición conocido guairachinas, hornillas artesanales o conchas. La Plata recogían, introducían a las guairachinas. Como combustible importante se ha ido utilizando toda la yaretaqueño y la taquia de llama. Avivando el fuego, necesariamente tenía que alcanzar la temperatura de 900 grados. Ya alcanzando la temperatura exacta, La Plata se volvía líquida. Con ello fabricaban utensilios de uso común. Platos, cucharas, vasijas, cofres. Todo de uso común para su hogar, sin dar la importancia a la comercialización de La Plata. De manera natural estos señores eran olfebres o plateros. Imagínense el lujo que ellos se han dado. Entonces sentarse en su asientito de pura plata, con su cucharita de pura plata, comer su comidita, era pues impresionante. Posterior a la etapa de los caracaras, empieza a llegar la época incaica. Los incas salen de Cusco, Perú. Ellos codiciaban el dorado, una denominación al oro. Pensaban encontrar oro en esta montaña. Por tal razón, por los años de 1250, el inca Huayna Capas, con toda su artillería, empieza su caminata. Llega la primera población cantumarca. Juntamente con los indígenas suben a la montaña a buscar oro. No encuentran. Se conforman con la plata que habían encontrado. Y se establece la población inca. Se empieza a extraer la plata. Se dice que en esta constante explotación de la plata en la época incaica, dentro de la montaña se había salido una explosión, un estruendo. ¡Potog! ¡Potog! Y esta explosión sería la base fundamental para que hoy sea conocido como Potosí. A partir del año de 1545, Potosí se convierte en uno de los asientos mineros más importantes a nivel mundial, donde la gente llega descontroladamente por la codicia de la plata y se alcanza a tener más de 160.000 habitantes al igual que Londres. Potosí nace como asiento minero, no como una ciudad. Por tal razón, la característica de nuestras calles angostas serpenteadas, por lo que no hubo un trance urbanístico. Del año de 1545 hasta la llegada de Visey Francisco de Toledo en 1572, la plata se seguía extraendo a cielo abierto. ¿Con qué se extraía? Con el trabajo que era la MITA, Trabajo Forzoso Obligatorio. Estos MITAEos reclutados ya de los altiplanos de Bajo Perú, Alto Perú, llegaban a las minas caminando tres, cuatro meses. Una vez que llegaban a las minas más importantes del mundo, tenían que trabajar de manera obligatoria seis meses, haciendo turnos cada 24 horas. Del 100% de los MITAEos, el 80% iba muriendo dentro de las minas. Por tal razón, nace la famosa frase de que con toda la plata sacada de este imponente cerro, se hubiera podido construir puente de pura plata hasta España. Y otro de retorno ya no de plata, sino de huesos de indígenas. Entonces, ello nos indica de que ha sido incalculable la plata extraída, pero a consecuencia de la muerte de los MITAEos. Una vez sacada la plata a las faldas de la montaña en aquella época, trasladadas en caravana de llamas a los ingenios mineros. La funcionalidad de estos ingenios mineros, separar la plata con el mercurio, totalmente tóxico. También han ido muriendo centenares de MITAEos. Pero, ¿cómo funcionaban estos ingenios mineros? De manera hidráulica. Se dotaba agua de las lagunas artificiales. La plata separada en los ingenios mineros, se sienta trasladada a la Casa Nacional de Moneda en forma de piñas de plata para que ahí se fabrique lingotes de plata, laminado de lingotes, cortado de cospeles, acuñadas. Una vez acuñadas, enviadas a España y de España repartidas a todo el mundo. Las monedas que han sido acuñadas aquí, en Potosí, tenían una pureza de 93% de plata pura y 7% de cobre. Estas monedas, conocidas como macuquinas, en quechua, maca y cunas, en castellano serían monedas golpeadas. De ahí viene el nombre de macuquinas. Acuñadas con combos o cuños o troqueles. Una vez acuñadas, ¿cómo circulaba? Tú tenías una llama y te decía, vendeme tu llamita, cuesta 4 reales. Puta, pero tengo aquí 8 reales. No hay cambio. Toma mitad. Entonces de esa manera iba funcionando. Muchas veces cuando compraban cosas de menos costo, agarraba, le pelizcaba y seguía en funcionamiento. No había cambio en 3, 4 pedazos. Entonces eso era la manera de que vaya circulando. Lo que importaba era pues el tamaño de la moneda. No como ahora tenemos el valor numérico. ¡Gracias! ¿Cuánta más riqueza le queda al cerro? A manera que se está extraendo, por lo menos unos 20 años más. De ahí hay dos posibilidades. De que específicamente se quede como museo y que ya no se trabaje. Otra, perder la declaratoria de patrimonio y que se extraiga al cielo abierto. Porque hay más riqueza, de aquí a 300, 400 metros de profundidad es la plata pura que aún no se ha trabajado. Pero hay más humedad, entonces hay esas posibilidades. ¿Y ahí en la zona hay otras montañas que tenga esto o solo esta es la única de aquí? Históricamente hablando, único en el mundo. Único en el mundo. Pero de aquí a unos 15, 20 kilómetros hay varios yacimientos mineros. Pero no tienen el mismo valor. Entonces esas son las diferencias. Hay plata, sí, oro, todo lo que tú quieras. Pero el valor histórico, único en el mundo. Por tal razón de que todo el departamento de Potosí es un centro minero. Y la economía de Potosí es a base de la minería. Y bueno, ya después de esa linda explicación que nos dieron sobre Potosí, de haber contemplado el Cerro Rico más de cerca, ahora sí nos vamos a internar en una mina. El primero de agosto en las minas de Potosí se vive lo que es una actividad conocida, huilancha, que quiere decir ensangrentar. Huilancha está en vocablo aymará y en castellano sería ensangrentar. Los mineros es un día de confraternización para ellos. Entonces compran llamas, siempre deben ser pares, parte de la cosmovisión andina, la dualidad. Traendo ya sea 20, 40, 50 llamas, dependiendo la cantidad de personas a las puertas de las bocaminas, en las hieles empiezan a hacerle, echar amasaditos de los pies, le dan cojita, alcohol, cigasillo, pasa un buen tiempo, degollan el cuello. Con la sangre caliente se despazaban los ingresos principales de los casilleros, como estamos observando. Además, también los ingresos principales de la bocamina. Una vez que realizan esta actividad, la huilancha, la carne empiezan a consumirlo entre ellos, ¿no? Pero la costumbre es consumir sin sal, en llama canca. Se dice que la sal espanta a las vetas principales, por esa razón consumen sin sal. Empiezan a consumir en llama canca, los huesitos lo amontonan todito, se quema en una brasa y las vísceras de las llamas, cabeza, estómago, panzas, piecitos, se entierra en una fosa común. Actividad realizada en agradecimiento a la producción recibida de la pachamama de la madre tierra, en vez de que cobre vidas humanas, le dan sangre de llama. Es como si estarían intercambiando, ¿no? Entonces, todos estos sacrificios o costumbres, tradiciones que han sido implantadas, hoy en la actualidad se sigue manteniendo. Todo esto ha sido implantado en la época de la colonia. Vamos para adentro de la mina, muy linda toda la explicación. Bueno, hoy solitaria porque hoy están en fiesta los mineros. Y el agua, si se dan cuenta, rojiza, parece sangre. Vengan aquí. Ahora, ¿cómo hace la perforación? ¿Cómo se abre este tipo de parajes? Entonces, en busca de las vetas principales, lo primero que se hace, un conjunto de perforaciones, ya sea de manera manual o con taladros eléctricos, de 50 a 70 centímetros de profundidad, no distante de los 30 centímetros. Una vez ya listas las perforaciones, se arma las dinamitas, la mecha, se taquea con vasito, y de la mecha más larga, empezar a encender con nuestra chispa, y el minero debe huir de este lugar. Porque la explosión provoca gases tóxicos, caída de planchones, cierra de bocaminas, en 24 horas debe ingresar. Ahora se dan cuenta de que una explosión aquí adentro no abarca de los un metro, mira, por esa razón de que no están distantes de uno tras otro. Entonces, un conjunto de explosiones conocido como tope. Imagínense, la carga de mineral suelta, termina el trabajo del perforista, va a iniciar el trabajo del chasquiri. Chasquiri es quien va a sacar esta carga de mineral con casetillas a un espacio amplio. Termina el trabajo del chasquiri del casero, quien va a sacar hasta las faldas del sello. Los guincheros son los que extraen minerales de niveles inferiores en guinches eléctricos. Entonces, esos son los términos de trabajo que se tienen aquí adentro. Aquí, en este espacio, ahí adentrito, ese es casi un 95% o 99% de plata por ahí al fondito. Entonces, así se caracteriza. Ahora se dan cuenta de que las venas, lo que les he indicado, viene de abajo hacia arriba. Ahora, observe a la parte superior. Continúa. Y esto va a estar hasta la parte superior. Y todas estas venas se han ido formando con el volcán. Con la lava ha ido empezando a salir. Y ya subiendo a la cúspide se ha formado pura plata y eso ha ido bajando a las faldas. Por esa razón, la plata se encontraba como las piedras. ¿No? ¿No hay posibilidad de que se reactive en algún momento ese volcán? ¿Puede pasar? Puede. En cualquier momento. Más arriba hay una bocamina, rosario. Ahí hay respiraderos de azufre. Entonces, puede pasar. Y mejor se pasa. Así nuevamente se van a regenerar las tetas principales. Otros mil años. Entonces, es uno de los volcanes más grandes que era opcionado. Y toda la cantidad y calidad de minerales se ha concentrado aquí. Por esa razón es la formación. Ok. ¿Qué tal eso? Wow. Entre más nos adentrábamos en la mina, nuestra mente trataba de imaginar y dimensionar cuántas generaciones habían pasado por aquí. Cuántos temores, cuántos sueños, cuántas ilusiones y cuántas vidas en búsqueda de la plata de este cerro. Pero lo que veríamos a continuación nos dejaría totalmente asombrados. Del año de 1545 al 72, la extracción a cielo abierto. No había necesidad de hacer parajes, ¿no? Pero, como se ha indicado así va, yo era, digamos, el capataz, el español. Ustedes los mitallos. Les veía que estaban charlando, descansando. Agasaba a mi chicote y con eso les castigaba. Reiteradas veces ocasionaban el mismo error. Se lo llevaba a la plaza principal a volarle la cabeza. Se practicaba lo que es la guillotina como escarmiento y en muestra de todos. Si ustedes no trabajan, esto será su futuro. Y con ese miedo los mitallos trabajaban y mayor producción de plata. Pero escasea la plata, se empieza a abrir parajes. El español o los colonizadores ya no entraban dentro de las minas a controlar. Tenían miedo a la oscuridad, al inframundo. Pensaba que el mundo entero se iba a caer encima de ellos. Y solamente mitallos estando aquí adentro trabajaban. Pero como no había control como cualquiera, ¿no? Si tanto me estoy haciendo explotar afuera y aquí nadie me controla, pues recién debo descansar, pues estirarme, charlar con mi amigo. Pero Toledo ve eso y no hay producción de plata. Por tal razón, dice, no, ¿qué pasa? Estos mitallos no están trabajando. Crearemos al dios de los mineros, de la oscuridad, del inframundo, dice, ¿no? Entonces, donde todos los mitallos deben venir aquí a usar las gracias con las hojas de coca, la chicha y los cigazillos. Los cuernos, llevará los cuernos en representación al diablo, a Lucifer. Llevará los ojos saltones. Les haremos creer de que con los ojos saltones te está mirando a vos, a vos, a vos. Y si no trabaja, te va a castigar porque se presenta el diablo. Y entonces, como castigo, tu mujer, tu esposa, tus hijos, tus familiares empezarán a morir, a desintegrarse. Lo que se hizo es temorizarlos. Y con ese miedo, los mitallos empiezan a gritar y dicen, no, a este dice que es nuestro tius, tius. El idioma nativo que se habla en Potosí es quechua. Y en quechua no existe la consonante D. En vez de la D, se reemplaza por la T. Y la pronunciación correcta para los mitallos era tius. Y no Dios. Por tal razón, es conocido como tío de la mina. Muchos lo mal, o sea, lo llaman, será una mala información de que es el diablo. Totalmente falso. Evidentemente representa una parte al diablo, pero no conocido como diablo, sino como tius, dios, ¿no? Implantada como el dios de los mineros. Lleva los cuernos, los ojos, a hoy en la actualidad. Ya no representa, pues, el control a los mitallos. Si no, no vendrían aquí los mineros a agradecer. Si no, representa la búsqueda de las vetas principales. Por tal razón, se encuentra donde hay una feta principal. Está implantada en la época de la colonia, ¿no? En la imagen. Representa a los mineros por las hojas de coca. Está acumulada. La nariz empinada, lo que es a la etapa de la colonización. Los hombros bien fuertes. El constante trabajo, el esfuerzo que se tiene dentro de las minas. Como les decía, el trabajo no es nada fácil. Aquí tienes que poner el 100% de tu fuerza o te haces lastimar o te haces doler la espalda. ¿No? Las manos, si observan, no son iguales. Una palma hacia arriba, otra palma hacia abajo. Entonces el tío les dice a los mineros, dame ofrendas, coca, alcohol, cigacillo. Y por debajo de la mano o debajo de la tieza con la otra mano, te voy a dar buenas vetas de plata, de cine, de estaño. Tiene pene recto que representa fertilidad con la pachamama y la madre tieza. Parte de la cosmovisión andina. Entonces el tío hace la representación de varón, la pachamama representación de mujer. Por esta creencia implantada, la mujer indígena en la época de la colonia no era permitida a que ingrese a trabajar a las minas, sino en las faldas de la montaña, seleccionando la plata, conocido como mujeres palliris. Payaí, en quechua y en castellano seleccionar. De ahí vienen mujeres palliris. Y entonces les hacía creer, ¿no? Puta, si una mujer más va a entrar a las minas, por lo menos a visitarle a los mitallos, la pachamama se va a colocar celosa, va a haber derrumbes, no va a haber buenas vetas de plata. Entonces todo eso se hizo, ¿no? Con la intención de que no se distraiga el mitallo que estaba trabajando adentro. ¿No? Entonces, de esa manera, edificada de vaso de arcilla. Hoy en la actualidad los mineros, como nosotros, así, el primer viernes de cada mes vienen aquí a pedir abundancia, producción, prosperidad, cada grupo. Y el último viernes del mes agradecen toda la producción recibida. En esos encuentros, agarran su hojita de coca, hay un jefe del grupo, hagan de cuenta que ahora yo voy a ser jefe, ¿no? Entonces empieza a invitarles. Uno, dos puñados. Ya teniendo todas estas cosas, el minero antiguo empieza a venir el jefe del grupo, con todo corazón se viene aquí, se saca el casco y empieza a pedirle. Tito, gracias por cuidarnos, protegernos. Estamos entrando dentro de las minas, danos fuerzas. Siempre en los cuernos, pidiendo protección, seguridad, pidiendo buenas vetas de plata, de cinta, de estaño, fuerzas. Que no nos pase nada dentro de las minas y que haya mucha fertilidad con la Pachabanita y la Madre Tierra. Esta y muchas otras historias más se pueden encontrar aquí. Nos despedimos asombrados y agradecidos por haber hecho esta visita, que nos abre más la mente y nos permite entender el trasfondo de lo que es y ha sido el Cerro Rico de Potosí. Para los que preguntan cómo financiamos el viaje, me dicen, ¿cómo voy a hacer mineros? Muy bacano. Esta visita de verdad que es muy recomendada porque le permite a uno conocer a mayor profundidad la historia del Cerro Rico, el Cerro Potosí. Este cerro que ha traído tanto progreso a Bolivia, a España, al mundo entero, que ha tenido que ver con algo de la plata de este lugar. Pero también está la otra cara, ¿no? Ver cómo la codicia ha destruido la naturaleza, se han perdido. Esto nos cuenta que era un más grande, mil metros más de altura se perdieron de la excavación. Entonces, bueno, están las dos caras de la moneda. Le da un poco igual de tristeza por el tema ambiental aquí. Pero bueno, hace parte de una cultura, de una comunidad, de un país. Y bueno, hay que también respetar todo eso. Pero muy bello lugar. De verdad que muy recomendada esta visita. Llegamos aquí al centro y ya está el carnaval a full. Lo que acabamos de experimentar no es nada comparado a lo que viven los mineros de Potosí. Es una cruda realidad detrás de la riqueza extraída. La esperanza de vida de estos hombres es de apenas 45 años. Puede que sobrevivan a explosiones, derrumbes y condiciones infrahumanas. Pero la silicosis probablemente los acabe matando. Ellos respiran constantemente partículas de sílice que flotan en el aire y no usan mascarillas. Aunque sepan a lo que se arriesgan y vayan notando el desgaste en su cuerpo. Todo el mérito es para ellos, los mineros de Potosí. Quienes desde por casi 500 años vienen entregando su vida. En búsqueda de un futuro mejor. En búsqueda de cumplir sus sueños. Bueno, la situación es la siguiente. Durante varias semanas aquí Bolivia ha venido teniendo manifestaciones en contra del gobierno. Por esa razón se han bloqueado vías, hay escasor de combustible. Y bueno, ya en las últimas semanas nos ha costado encontrar combustible. No le están vendiendo a extranjeros, no le están vendiendo en bidones. Así que hay largas filas. Un amigo, de un amigo, que vive aquí en Potosí, quedó en de pronto hacernos el favor de su moto sacar algo de gasolina para tanquear. Lo estamos esperando. Vamos a ver si llega y así poder continuar ruta hoy a Sucre. Y bueno, ahí esperamos que sea un poco mejor el tema de la gasolina. Porque aquí en Potosí en este momento no están vendiendo o están vendiendo solo a bolivianos. Con su cédula en fotocopia y todo. Y todo a mí de Potosí. Acaba de llegar un audio, vamos a ver si consiguió. Bueno hermano, acabo de lograrlo, todo un afán, pude comprar de otro lado. Una casa nada más. Mándame ubicación por favor, yo estoy con el vino en la trama que hace el señor. ¿Por qué la gente es tan buena? ¿Por qué? Una persona que no conocemos y mire, se pone a voltear para conseguirnos gasolina a nosotros. No lo hemos visto, no sabemos quién es. Así que impresionante. Impresionante. Como siempre uno encuentra angelitos de la guarda que siempre están ahí presentes. Buenas. Grande el aire. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Mucho gusto. Un placer. Natalia. Hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. Aquí llegó nuestro salvador, Cristian. ¿Cómo estás? Bien hermano. ¿Te costó mucho conseguirlo? Bueno, no suele pasar, pero ahora sí, hay mucha fila en las gasolineras. Y bueno, ya está. 10 minutos. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Cristian. Un gustazo. Fue un poquito, pero yo creo que suficiente para conocer a una gran persona. Un placer. Con el gusto. Y bienvenido nuevamente a Potosí. Dale, dale. Gracias y no, imagínense, así la gente buena en Bolivia, ¿no? Qué bello momento. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Y así nos despedimos por las empinadas calles de Potosí, lo que fue la ciudad más rica del mundo y también la más explotada. La aventura continúa por Bolivia, pero no se imaginan todo lo que nos esperan los próximos días. Solo les adelantamos que el viaje puede peligrar. Nos vemos en el próximo capítulo. Es susto, por Dios, lo vi ahí al frente. Dios. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.